Julián Denaro, avanti, nuestra cabecera económica en el programa. Bienvenido. Te lo conozco. Buenos días, amigos, buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Dale. Bueno, muy bien, no podemos estar, ¿no? Pero sí podemos analizar muchas, en realidad muchas de las cosas que nosotros vinimos anticipando, ¿no? Como eso, que tantas veces, de manera tan insistente, Julián siempre dice lo mismo. Y bueno, pero en este sentido me parece que es importante, fundamentalmente para poder hacer algo muy difícil, que es dialogar. Por lo menos, enunciárselo, ¿viste? A los que siguen defendiendo o sosteniendo esto, ¿no? A tu pregunta estamos pésimos. Sí, claro, claro. Bueno, ya que estamos hablando, ¿se acuerdan que la vez pasada cuando los saludé les dije cómo andan degenerados fiscales, no? Bueno, ¿por qué? Porque en realidad las inconsistencias y las mentiras de este gobierno realmente son realmente increíbles. Increíbles, solo sostenidas por una prensa corrupta que oculta absolutamente todo. Y por Conan, no le bajemos el precio a Conan. No le bajemos el precio. Bueno, vamos a lo concreto. Acaba de vetar, Milay, de esto ya hemos hablado, pero acaba de vetar la recomposición de haberes a los jubilados, ¿no? La baja de bienes, de impuestos a los bienes personales y de los impuestos a las importaciones supera el costo fiscal de la recomposición de haberes a los jubilados. Esto ya lo habíamos dicho. Si le sacan los impuestos a los sectores más ricos, a las bases disponibles altas, a las actividades que más reportan a la recaudación del Estado, esa recaudación, en vez de pagarlo estos sectores, obviamente cae sobre las espaldas del conjunto del pueblo argentino. Esto lo dijimos un millar de veces. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, en números, ¿no? Los bienes personales, la baja de bienes personales, que es impuesto a la posesión, ¿no? A la posesión de riqueza, significa un 0,3% del PBI. La baja del impuesto a país, que ahí me quiero detener también un segundito, es del 0,2% del PBI. Se bajó impuesto a país del 17,5% al 7,5%. ¿Qué es el impuesto a país? Esperá, explica un poco qué es el impuesto a país. Exacto, ahí voy. Que nadie sabe de qué corno es. Sí, 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 porque me interesa mucho hablar de eso. Es 0,5% del PBI, entre la baja de los bienes personales y la baja del impuesto a país. Solamente con eso, ¿no? Además de las otras, las extensiones, a los ricos, como por ejemplo a Galperín. Bueno, solamente estos dos puntos son 0,5% del PBI. Y los aumentos de jubilaciones vetados por mi ley hubiese significado 0,44% del PBI. Es decir, que con este que los ricos dejaron de pagar impuestos, se hubiese cubrido con exceso. Bueno, tampoco era tanto, ¿no? La recomposición, pero bueno, era algo. Bueno, ¿qué es esta ridiculez del impuesto a país? El impuesto a país viene a funcionar algo así como aranceles a las importaciones. Pero digo algo así porque la política arancelaria es una política selectiva. ¿Qué significa esto? No es como la política cambiaria, es decir, la determinación del precio del dólar, que es para todos. Es decir, si el precio del dólar sube, sube para todos, para toda la economía, ¿sí? Porque el precio del dólar es el precio, estamos hablando del precio oficial, o sea que el precio que sea, es para todos. Para todos, todos, todos. Pero la política arancelaria justamente corrige eso. ¿Por qué? Porque se decide cuáles bienes aplican, qué porcentaje, por ejemplo... Y debe ser así, ¿no? Debe ser así. Debe ser así, digo, debe ser selectiva. Vamos a pensarlo. A ver, ¿debe pagar lo mismo de aranceles? Un bien final que viene a competir con la industria argentina, por ejemplo, un producto textil, que un insumo que necesita la industria para producir, y bueno, obviamente no. No, obviamente hay que poner impuestos a electrodomésticos, a electrónica, a productos textiles, que vienen a competir contra nuestra industria generadora de empleo, y no hay que poner impuestos, incluso hasta hay que subsidiar ciertos insumos que vienen del exterior para hacer funcionar nuestra industria generadora de empleo, precisamente. Y lo mismo pasa con las exportaciones. ¿Debe pagar lo mismo un producto primario sin valor agregado, que además lleva consigo la renta agraria diferencial, que significa una renta extraordinaria proveniente de las riquezas de nuestros climas y suelos, que un producto con valor agregado, con valor trabajo, con valor industrial? Y no, porque justamente lo que hay que hacer es, de la renta agraria diferencial, que es esta diferencia de costos que hay entre las diversidades de nuestros climas y suelos frente al resto del mundo, que produce una ganancia extraordinaria para nuestras exportaciones primarias, a las que se llama commodities, una parte de eso tiene que ser justamente utilizada por el conjunto del pueblo argentino para financiar todo lo demás. Por ejemplo, la industria misma, ¿no es cierto? Y los productos industriales, con valor trabajo, con valor agregado, justamente es lo que debe estimularse para que se desarrolle. Entonces, eso no debe pagar impuestos como sí debe pagar impuestos nuestra exportación de commodities. Bueno, eso es política arancelaria, como ustedes decían, debe ser selectiva. Es decir, cada producto debe tener, por ejemplo, y adaptándose a los momentos, a los precios internacionales, etc. Por ejemplo, que las retenciones de la carne sean del 30%, de la soja del 45%, del trigo del 20%, del maíz del 15%, del girasol del 18%. Es decir, se va adecuando justamente para acomodar la economía a los distintos momentos, a los distintos precios internacionales, a distintas oscilaciones que puede haber. Bueno, el impuesto país, curiosamente, y esto, si no me equivoco, es la primera vez que pasa. Bueno, también lo que hubo fue eliminación de impuestos del comercio exterior, ¿no? Hubo con la dictadura, hubo con Macri. Pero que haya impuestos y que sea para todos lo mismo, creo que es la primera vez que pasa, creo, ¿eh? Bueno, el impuesto país sería, como aranceles a las importaciones, pero para todos. Es decir, que un bien de capital, es un maquinaria para la industria. Y bienes intermedios que funcionan como insumos para la industria pagan el mismo arancel que paga un pullover que viene de Bolivia o de Paraguay. ¿Está? Es una ridiculez, es una locura. Pero además, pero además de ser una locura esto que estoy diciendo, también es una locura que en este momento, al bajarlo de 17,5% al 7,5%, lo que está provocando es un agujero fiscal. Es decir, una menor recaudación para el Estado. Que quien la paga, lo pagamos los jubilados, lo pagamos los laburantes, lo pagamos las familias con aumento en los costos de los servicios. Porque si el Estado tiene menos plata, obviamente los subsidios ya no los puede mantener. Eso, numerosas veces, lo habíamos anunciado. Y me parece interesante, hay varias cosas que me gustaría, obviamente no hay tiempo para todo, pero sí me gustaría algo que pone en tela de juicio... Julián, perdón, perdón, ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que si vos explicás una cosa por vez, más o menos vamos entendiendo. Pero si ponés todo lo que sabés arriba de la mesa, nos perdemos todos, nos quedemos afuera. ¿Entendés? Lamentablemente la economía es un tema complejo, porque aún sabiendo y aún explicando, vienen los tipos y hacen cualquier verdura, y nos hacen mierda a todos, y todo lo que vos pensás entra en la zona de los deseos incumplidos. Entonces, si explicás de a uno, aunque sea poco para vos, para nosotros es un montón. Perfecto, perfecto, me parece que es un punto. Bueno, me pareció... Bueno, un punto importante es este de los impuestos que no pagan los sectores ricos, lo pagamos en conjunto del pueblo, y un poco aclarar qué es la política naceraria y lo del impuesto al país. Y vamos a otro punto, ahora, que es que, en mi ley, no sé si es libertario, ¿eh? ¿Qué significaría ser liberal? ¿Dejar todos los mercados en total libertad? Eso puede ser, porque cuando se deja en libertad a los mercados, se deja en libertad a los dueños de los mercados. Pero justamente eso es lo único que opera como liberal libertario. Al resto, incluso está la carta de Cristina Fernández de Kirchner exponiéndolo, al resto, Cristina lo dice así, mi ley no sólo interviene y controla, sino que también decide tres de los cuatro precios fundamentales de la economía. Eso no es ser liberal libertario, sino que eso significa imponer, imponer los precios. ¿En qué, por ejemplo? En el dólar. En el dólar que está con el, no sé por qué, todo el mundo repite ahora la terminología en inglés, que pareciera como que viene, como que es un significado encriptado, que requiere de un análisis previo para poder entenderlo, y entonces dicen, el crawling peg, el crawling peg. Loco, llámalo de evaluación mensual. Mirá, si nos llamás tablita de Martínez de Hoz, actualizada en el siglo XXI, se entiende mejor que llamarlo crawling peg. ¿Crawling peg qué es el crawling peg? Son nombres para enmascarar, no te hagas problema, porque eso no lo inventa la gente. Para que no entiendan. Inventan los tipos para que nadie entiende un pito. Entonces, esta devaluación del 2% mensual, o sea, suba del precio del dólar del 2% mensual, lo están sosteniendo por dos motivos. Uno es para el negocio de la bicicleta financiera, es decir, la guita que tiene el sector financiero, bueno, también los agroexportadores, o sea, todos los sectores ricos, puestos en pesos, en pesos, en operaciones de capitalización. ¿Qué significa eso? Su riqueza en dólares, la pasaron a pesos, y la ponen en operaciones a tasa de interés, eso se capitaliza. Ahora, la operación completa, ¿cómo termina? volviendo a comprar dólares. Entonces, lo que no pueden hacerles a estos dueños del poder financiero argentino, mundial, etc., es subirles el precio del dólar, porque les hacen perder en ese negocio. Entonces, por eso está esta tablita de suba del precio del dólar del 2% mensual. O sea, perdón, perdón, le aseguran una ganancia en dólares del dólar que pasa a peso, porque cuando vuelve a dólar le aseguran cuánto le van a pagar por eso. Es decir, nos sacan la guita a todos los demás para hacer el negocio de los dólares que lo pasan a peso para recibir más interés, y después lo pasan a dólar para llevarse la ganancia. Exactamente así. Más o menos la tasa de interés promedio, tasa efectiva mensual, es del 2,6%. Pero eso para, si vamos Martín, vos y yo, al banco a hacer un plazo fijo, si tuviésemos plata para poner en un plazo fijo y fuésemos al banco, nos darían aproximadamente un 2,6% mensual, que es más que el 2% de devaluación. Por lo tanto, si tuviésemos la información perfecta, es decir, si nos avisasen por teléfono hola Martín, hola Julián, se va a producir la devaluación el 15 de septiembre, así que el 14, pásense a dólares. Bueno, esa información no la tenemos, así que a nosotros no nos van a avisar. Bueno, así se llevaron los 25.000 millones millones de dólares. Macri y compañía, así fue el negocio de la dictadura militar de Videla, que nos enchufaron una deuda con toda la deuda de los empresarios privados que la pagamos nosotros, la gente del común, pero que multiplicaron la guita en pesos y le aseguraron los dólares para llevársela a interés peso, digamos. Claro, entonces, fíjate, si el precio del dólar sube 2% por mes y te pagan una tasa de interés del 2,6% en pesos, te conviene multiplicarla en pesos y después pasarla a dólares, teniendo la información perfecta, obviamente, de que no va a devaluarse hasta un momento determinado. Bueno, y con eso cerrá, Julián, porque ya no nos da mala cabeza. Bueno, y eso también... Yo soy García, no soy Schiller. Ni el corazón, creo que ni la cabeza ni el corazón, ¿no? Bueno, y eso Cristina también dice, fíjense, también están manejando las tasas de interés y también le están poniendo topes a los salarios y a las jubilaciones. Así que este gobierno de liberar libertad no tiene nada. Es, podríamos decir en idioma fácil nosotros, esto es decididamente una transferencia de ingresos del conjunto de la población hacia los sectores concentrados lo que significa robo. Nos están robando. Muchas gracias, Julián, muy claro. Abrazos y besos para todos. Gracias.